Ahora sí, bienvenidos a este nuevo webinar de Datalatam. Me gustaría comenzar por recapitular brevemente lo que es Datalatam, que es una comunidad de personas dateras, donde tenemos webinars como este que tenemos hoy, pero también tenemos un podcast al que les invitamos a suscribirse. Si van a datalatam.com van a encontrar información al respecto. Y la forma en que típicamente nos comunicamos con los miembros de nuestra comunidad es a través de Facebook y de Twitter, por lo que les invitamos también a seguirnos por ahí. Esta noche tenemos una presentación sobre minería de texto con Python a cargo de Roberto Delgado, a quien sin más demora le doy la palabra para que, por favor, Roberto, compartas tu pantalla y te presentas también. Muchísimas gracias por lo que nos vas a conversar y compartir hoy. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches a todos y a todas. De verdad es un privilegio muy grande compartir con ustedes esta noche. Un agradecimiento muy grande a todo el equipo de Xpantia, en la figura de Franz, Germán, Ronnie y Andrea por la oportunidad, pero sobre todo muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y de su atención. Les cuento un poco de mí en 45 segundos. Yo soy analista financiero de la Dirección General de Desarrollo Social de las Asignaciones Familiares, que es una dirección adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es una entidad pública cuya labor versa en dos vertientes. Una es la rectoría laboral de todo el mercado laboral, la redundancia de Costa Rica, y por otro lado es el fondeo o la transferencia masiva de recursos hacia el financiamiento del programa social de combate a la pobreza en Costa Rica. Desde el año 2013, para acá, laboro en esa dirección, que es, no sé cómo, de SAF, y la tarea primordial de ese fondo consiste en administrar casi mil millones de dólares anuales en transferencias que financian programas sociales. Ahora, mi rol en la de SAF, aparte de la supervisión de los programas sociales y otros infinitas tareas más, ha venido caminando sobre el tema de la construcción de métricas y el manejo de bases de datos para mejorar casualmente no solo la administración de los recursos desde un punto de vista administrativo, sino también desde la acumulación de datos para mejorar la toma de decisiones. En ese sentido, mi experiencia ha caminado por ahí. Desde hace unos seis o siete meses para acá, con mucha fuerza he estado trabajando en ciencia de datos, en Python y R mayoritariamente, donde he ido avanzando poco a poco en el conocimiento técnico que se necesita para poder manejar y automatizar las labores de administración de datos que se llevan a cabo allá en la dirección. Y parte de mi tiempo libre, fuera de la oficina, también lo he utilizado en investigar sobre diferentes temáticas aplicadas a los datos y una de ellas, me llamó muchísimo la atención, es el tema de la minería de textos, específicamente en Python y he ido incursionando recientemente en R. Y ya para desembocar al final de esta etapa introductoria, he querido compartir con ustedes un trabajo que he venido realizando en los últimos meses en cómo evaluar o analizar la evolución del estilo de un escritor, abro paréntesis, que es mi papá, que está conectado acá con nosotros, don Bernal Delgado, cierro paréntesis, y tratar de evaluar su evolución como escritor utilizando algoritmos de minería de textos. Ahora, para ir entrando un poquito en el tema, ahí en pantalla pueden ver lo que es el menú principal del webinar. En una etapa introductoria vamos a hablar un poquito antes de empezar sobre, para situarnos en espacio y tiempo, en el text mining, es importante conocer el entorno de esta disciplina, de dónde surge, qué es, para luego evolucionar en un segundo paso, que sería el entorno conceptual de esta disciplina. Y una vez que tenemos ese background ahí, podemos pasar a una tercera etapa que es ya la estructura o el andamiaje propio de la investigación que he realizado, en la que he venido trabajando. Posteriormente a eso, exponerles los resultados y terminar evidentemente con el cierre. Bien, antes de empezar, si ustedes visualizan una organización, una empresa, una compañía como un ente vivo, que tiene posesiones, al igual que los tendría cualquier persona, cualquiera de nosotros, tenemos posesiones, unas más valiosas que otras, unas más grandes que otras, pero al final, la sumatoria de esas posesiones nos daría el valor de lo que tenemos en nuestras manos. Exactamente lo mismo sucede con las empresas. Hay una amplia tipología y tipos de activos, dentro de los cuales, entre los más importantes, podemos mencionar las patentes. Para las empresas, las patentes son muy importantes porque salvaguardan el desarrollo intelectual de la organización en términos de licencias, en términos de software, que estamos de moda ahora, en términos de desarrollo industrial. No menos importante está la liquidez, que es todo el efectivo que una organización posee para poder hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. Activos fijos, evidentemente, todo lo que son edificios, propiedades, lo que en contabilidad se conoce como propiedad, planta y equipo, también es muy relevante. Claro está el capital humano. Todas las personas que trabajan en una empresa forman parte muy, muy importante de los activos de una organización. No menos tampoco las inversiones, que son todos aquellos recursos que las organizaciones colocan en instrumentos de inversión, por lo general, a largo plazo, a un plazo mayor a un año, y por los cuales las empresas logran obtener un rendimiento. Y ese rendimiento capitaliza las finanzas de las compañías y de allí obtienen ganancias importantes. Posteriormente, tenemos todo lo que tiene que ver con los seguros. Eso es importantísimo. Toda la amplia gama de pólizas que hay sobre diferentes activos que poseen las empresas. Evidentemente, podemos pasar a todo lo que son los inventarios, tanto de insumos, antes de ser transformados por el proceso productivo, como de producto final. Eso también es muy relevante. La tecnología, por supuesto, todo lo que son hardware, software, todo lo que son redes, todo lo que es tecnología telemática, todo eso suma muchísimo a los activos de una empresa. Pero hay uno que es la documentación. Y aquí me voy a detener un poquito. La documentación, desde un punto de vista contable, no se considera un activo, sino que es parte del componente de las operaciones administrativas de las compañías. ¿Y por qué quiero detenerme ahí? Porque precisamente la minería de textos enfocado muchísimo al área de negocios versa y se centra, focaliza su atención en toda la administración de la documentación de una compañía. Haciendo un zoom un poquito más específico en esta área, como les dije, la documentación típicamente no se considera como un activo. En ningún principio de contabilidad es generalmente aceptado, ni en normas internacionales de contabilidad, ni en las normas internacionales de información financiera. La documentación como tal no se considera un activo. Tampoco, evidentemente, suman y restan el patrimonio, considerando el concepto de patrimonio como todas las aportaciones que han hecho los socios a una empresa. Por lo tanto, entonces, esta área no suma tampoco al capital social de las empresas. Su gestión, históricamente, y eso ha sido parte de mi experiencia en Desaf y en otras compañías en las que he trabajado, siempre se ha considerado como una gestión de trabajo secundaria, es decir, de segundo piso. Como es de soporte administrativo, nunca se ha considerado el trabajo en esta área como algo absolutamente primordial del corazón, del núcleo de las organizaciones. Siempre se ha visto como una labor de segundo piso que da soporte precisamente a lo más importante que hace la empresa. Y siempre se ha considerado un motor de gastos. Si ustedes hacen una reflexión, todo lo que es compra, papelería, insumos de tinta, impresoras, apoyo administrativo de soporte, todo eso son gastos. Todas esas partidas se registran en los estados de resultados y le quitan terreno, le muerden a las empresas las utilidades. Entonces, los gerentes, los directores, al primer rubro que le aplican la tijera cuando hay que recortar gastos, es a todo lo que tiene que ver con la documentación. Y otra observación importante es que para los gerentes y los directores en diferentes empresas, ha sido muy difícil realmente determinar métricas que calculen la productividad de este tipo de elemento o cuánto aporta esto al mejoramiento de la eficiencia de las empresas. Entonces, básicamente, ese es un recorrido general sobre el entorno que rodea al concepto de documentación de una empresa. Pero resulta que está presente en toda la organización. Es decir, si ustedes hacen la reflexión desde el nivel más bajo, el nivel más alto, la documentación está presente a lo largo y ancho de una empresa. Entonces, cualquier problema que haya con la documentación implica una pérdida. En la licitación y nos faltaron dos papeles que se traspapelaron, perdimos el concurso, no hay opciones. Entonces, eso implica una pérdida. Entonces, cualquier problema que haya con la documentación implica una pérdida. Ahora, también, la documentación es clave para generar la satisfacción de los clientes. Más aún ahora que está tan en boga el tema de la factura digital. Si un cliente exige una factura electrónica digital y la empresa por alguna razón no se la hace enviar oportunamente, podrían incluso haber demandas no solo legales, sino demandas ante la Comisión del Consumidor. Evidentemente, como ustedes ya han podido inferir, es la sangre que corre por las venas de las operaciones de una empresa. Y, precisamente, es el corazón de la comunicación interna y externa que es tan importante, tanto para arriba o para abajo, de abajo para arriba, como comunicación lateral. Bien, entonces, toda vez que hemos dicho lo anterior, surge la gran pregunta. ¿Es la documentación y su gestión realmente relevante para la organización en términos de inteligencia de negocios? La desembocadura a la que quiero llegar en esta etapa. ¿Es posible, a través de textos planos, generar inteligencia de negocios? ¿Podríamos obtener algún tipo de elemento importante de textos presentes en la documentación para que la empresa, casualmente, pueda tomar alguna decisión de negocios oportuna que le mejore su posición competitiva en el mercado? Más aún, ¿es posible que los textos planos puedan traer consigo, o se puedan extraer datos cuantitativos, que ayuden a las empresas realmente a tomar mejores decisiones? Evidentemente, la respuesta es positiva. ¿A través de qué? A través de, precisamente, la disciplina de la minería de textos. Bien, etapa número dos. Toda vez que hemos hecho ese, ese, esa etapa introductoria. ¿Qué es en realidad el text mining? Bueno, pues, es la búsqueda y generación de conocimiento a partir de grandes volúmenes de textos, documentos, manuscritos y tipografías, independientemente del tamaño, volumen, idioma. Cualquier texto que una empresa esté, este, almacenando podría ser sujeta de, de text mining. Ahora, elementos importantes. Esta disciplina captura relaciones, captura tendencias y captura patrones de, de textos. No es sólo tener el texto por tenerlo, sino que se capturan ese tipo de elementos para ir armando un posible rompecabezas acerca de lo que queremos tratar de determinar que nos dicen esos textos. Captura también elementos distintivos para construir conceptos y categorías. Eso es muy importante. Es la principal herramienta que se tiene hoy día para el análisis de contenido de textos, sobre todo actualmente donde el desarrollo web está en las nubes. es de voga actual y para una empresa, para una organización, incluso para una persona física, determinar cuáles son los estilos, categorías, relaciones de los, de las publicaciones que hace la competencia resulta absolutamente claro. Y su auge se da a partir del desarrollo web, como les conté, y de un concepto donde muy pronto me voy a detener un poquito, que es el ECM. También es lo que se conoce actualmente como el Enterprise Content Management. Muy, dentro de muy poco lo vamos a tocar. Y por último, como les dije anteriormente también, se usa para la inteligencia de negocios. Si ustedes visualizan este proceso como una maquinita, donde se le inyecta un insumo y se espera que genere un resultado final, evidentemente el insumo principal de esta máquina va a ser contenido no estructurado. Entonces, toda clase de documentación que se inyecta a los algoritmos de text mining, independientemente del tipo de algoritmo y de la intencionalidad que tenga el programador, para poder obtener un producto final, que serían todos aquellos elementos relevantes para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué hace esa maquinita? Crea, almacena, distribuye, descubre, archiva y administra todo tipo de información que esté dentro de los textos que estamos tratando. Ahora, ¿cuál es el origen del text mining? Habría que remontarse a la década de los ochentas, donde se dieron los primeros desarrollos, sobre todo con el surgimiento de los primeros scanners, donde se dieron los intentos de transformar hojas físicas en papel, evidentemente contexto, en imágenes digitales para ser tratadas de diferente forma. Posteriormente, a partir del año 2000, se dio el surgimiento de la disciplina que les contaba antes del Enterprise Content Management, y lo que se conoce como la gestión de contenido empresarial. Y aquí me detengo tres minutos. Y es parte también de la experiencia que hemos tenido en la desafía. Desde ese año, sobre todo en Estados Unidos, hubo una enorme cantidad de, una gran cantidad de firmas, se dedicaron a buscar cómo tramitar, cómo tratar, cómo gestionar, cómo administrar mejor la documentación de las empresas. En una primera etapa, en una búsqueda de la mejora en la eficiencia, en el trabajo con la documentación. No solo a nivel interno de la empresa, sino de cara a clientes externos, ya sean usuarios en el sector público o clientes en el sector privado, o agencias gubernamentales de auditoría, supervisión, etc. Entonces, surgieron plataformas de ECM, que en un primer estrato, se encargaron por medio de scanners, de digitalizar documentos físicos, para que las empresas no tuviesen que entrar en enormes arrogaciones financieras para almacenar papeles, sino más bien que toda esa documentación física se administrará de forma digital. Pero, parte del desarrollo de esta industria fue evolucionando hacia la búsqueda también, ya que la documentación está digitalizada, de tratar de automatizar procesos de trabajo. Y más recientemente, a partir del año 2010, este tipo de firmas desarrolladoras surgieron, pusieron sobre la mesa, el desarrollo de un concepto que es el Optical Character Recognition, lo que se conoce como el OCR, que es una tecnología que no solo digitaliza una imagen como tal, sino que transforma el texto que está en esa imagen, y lo transforma en un formato editable, en cualquiera de las formas de Word, en cualquiera de los procesadores de palabras de Windows o de Mac, y cualquiera otro que se pueda desarrollar. Entonces, a partir del desarrollo del OCR, en la empresa, en las industrias de ECM en Estados Unidos, surge casualmente esta industria. Para que ustedes tengan una idea, de acuerdo con el portal de marketsandmarkets.com, la industria ECM en el mundo, pasó de valer 28.1 billones de dólares en 2016, a valer casi 66 billones en el 2021. Y de acuerdo con Gartner, que es un portal, que de hecho es una firma, que se encarga de supervisar, y de evaluar el trabajo de las firmas, que desarrollan tecnología ECM en el mundo, lo que dicen es que el mercado creció muchísimo, a partir del año 2015, a los niveles tremendos que se ven actualmente. Entonces, las empresas en la actualidad, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, han invertido enormes cantidades de dinero en esta industria. Y esta industria, de acuerdo con la experiencia que yo he tenido, es el padre de lo que hoy día se conoce como text mining, enfocado a la estrategia de negocios. Bien, ¿cuál es el proceso para trabajar minería de textos? Típicamente, hay muchos, pero el estandarizado consiste en una primera etapa, que es la recuperación de la información. La recuperación es clave, porque allí se va a obtener todo el insumo que va a ser sometido a los algoritmos, para pasar a una etapa de extracción, se tiene que tomar la decisión de qué elementos se van a extraer de los textos, qué queremos nosotros encontrar, a dónde queremos redirigir la investigación, para finalmente llegar a una etapa que es la minería de textos propiamente dicha. Y allí, ya todos los desarrolladores intervienen en los diferentes lenguajes para desarrollar el código necesario para que esta maquinita opere. Entonces, se recupera, se extrae, y se somete a la minería de textos. Bien. Ahora bien, dicho todo lo anterior, ¿cuál fue la estructura de la investigación que se hizo? Y la que quiero compartir con ustedes, por lo menos, los elementos esenciales. Primero, hice un trabajo en Python. Ese es el primer elemento. Y al final de este webinar, dentro de muy poco, voy a compartirles un trabajo que recientemente realicé en R para tratar de complementar y darle un poco más de valor a los insights que logró obtener en Python. Bien. Python, primera etapa del andamiaje, consistió en recuperar de los escritos de Don Bernal Delgado, de mi papá, que fueron 366 poemas escritos por él, de puño y letra, para luego sumarle a eso 10 cuentos largos, y en total tenemos sometidos al modelo 466 escritos. Estos escritos fueron llevados a cabo en un rango de tiempo desde 1975 al año 2019. Ese fue, fueron 44 años donde él, como lo dijo al inicio, a manera de hobby, fue escribiendo poco a poco cada uno de estos escritos y él los fue religiosamente, mucha disciplina, los fue almacenando y cayeron en mis manos y yo decidí, en conjunto con él, evidentemente, darles un tratamiento para obtener algo realmente valioso. Ahora, como una segunda etapa del andamiaje en Python, todos los escritos se agruparon en lustros y ahí ustedes pueden ver en pantalla la cantidad de escritos por lustro. Evidentemente, no en todos los lustros se dieron la igual cantidad de escritos. Esa evolución dependió de todo el entorno de vida que él tuvo durante durante todos estos años, tanto a nivel profesional como a nivel familiar, incluso a nivel personal y la producción más prolija fue los últimos cuatro años, sin menospreciar tampoco lo que sucedió del 81 al 85. Ahora bien, cada uno de esos agrupamientos en lustros constituyeron archivos planos por separado y esos archivos planos fueron analizados individualmente para ir determinando cuál fue la evolución de él como escritor y en qué consistió esta evaluación. En un conteo de palabras por medio de las funciones de count y de contents count en Python. Ahorita voy a compartir con todos ustedes. Y además de hacer la evaluación individual de cada uno de esos textos, se hizo también una evaluación consolidada de todos estos 466 escritos para tomar una foto con el mejor pixelaje posible y evaluar aproximadamente e inferir cuál fue el estilo de él durante toda su obra literaria. Bien, como una tercera etapa del análisis de textos, aparte de lo que ya les compartí del conteo de palabras por lustros y a nivel consolidado, se hizo entonces un conteo de 30 se definieron 30 palabras generales que fueron evaluadas y ahí les pueden ver en pantalla a través de las funciones de wordcount y contents.count. Por medio de estas funciones, estas 30 palabras fueron sometidas a un conteo de todos los textos evaluados para determinar cuáles fueron las palabras más utilizadas por él tanto en cada lustro como a nivel consolidado. Y una cuarta etapa que viene a complementar el conteo general, se trató de definir la postura de él como escritor por medio de dos posturas, una postura positiva que podría considerarse positiva y una postura que podría considerarse como negativa. En la postura positiva se definieron cuatro estilos, un estilo apasionado, soñador, romántico y optimista y cada uno de esos perfiles se les asignaron otras 30 palabras que se clasificaron para definir cada uno de esos perfiles para dar al final un análisis por medio de lo que yo he llamado un separated quadrant plot que es por medio de un gráfico de cuadrantes y de acuerdo con los hits de palabras para cada perfil determinar cuál perfil se impuso en toda la obra literal. Y la misma metodología apliqué para una postura negativa. Hubo un perfil pesimista, criticador, envidioso, y rencoroso. Evidentemente cada perfil con sus 30 palabras y el mismo análisis por medio de cuadrantes. Bien. ¿Cuáles fueron las funciones en Python que utilicé para hacer el trabajo del conteo de palabras? Como una primera función evidentemente hay que cargar el archivo en PyCharm que es el IDE que yo utilicé y se utiliza la función del FileOpen donde se define la ruta donde se encuentra el archivo para efectos de este ejemplo es el archivo consolidado es un TXT y se le define el tipo de lectura del fichero. Python define varios tipos de lectura de archivos en este caso el R+, el R+, es el código que define que la lectura sea no solo lectura sino también escritura en caso de que hubiese ser útil hacer algún cambio. Posteriormente a eso una vez que se ha cargado el archivo se utiliza la función de contents.count por medio de esta sintaxis. Se carga el archivo se utiliza la función read para que lo logre leer y en el print para que despliegue en pantalla es por medio de un se le define un string se le dice a Python que cada comando o cada palabra que uno quiere evaluar va a ser un string o sea un valor no numérico y para la función contents.count se le añade la palabra que uno quiere contar encerrado entre comillas para que Python haga el contenido. Entonces esta misma línea se replica para cada palabra que uno que uno quiere utilizar para el caso de este trabajo fueron para las 30 palabras generales y después para cada uno de las palabras de los perfiles. Ahora el área en Python muy bien ¿Qué hice en R? También para complementar el trabajo se utilizó la función word cloud que es la la función que utiliza R para construir nubes nubes de palabras y hay una tipología amplia de procedimientos para trabajar nubes de palabras pero la que yo utilicé fue un proceso en el cual se tiene que ir avanzando en un proceso de 5 etapas para definir finalmente el producto final que sería la nube de palabras. Como una primera etapa hay que bajar los paquetes para este caso R utiliza la librería de Snowball C la de Word Cloud y Word Cloud 2 evidentemente la de Deployer la de Read R que es la que se va a encargar de leer el archivo y la de R Color Brewer que es la que se encarga de asignar colores a la nube de palabras una vez que se importan las librerías se hace la la invocación del archivo por medio de un read y se digita evidentemente el nombre del archivo para que R inmediatamente lo localice y lo pueda trabajar posteriormente el archivo independientemente del tamaño y de la tipología se debe convertir a un vector de caracteres para que R analice cada uno de las letras de las palabras como valores dentro de un vector por medio de la función de 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 as.character por medio de esa función R toma el archivo y lo transforma a un vector realmente y eso es una recomendación el archivo debe limpiarse debe purificarse lo más que se pueda esto es un trabajo bien interesante porque el archivo tal y como uno lo conoce virgen necesariamente no sería el mismo después de la limpieza entonces uno de repente puede llevarse alguna sorpresa en que R una vez que limpió el archivo por medio de la función de corpus y por medio de la función de tm map elimina cinos de puntuación números espacios en blanco pero uno de repente se puede llevar una sorpresa de que el texto cambió un poco tal y como uno creía que era pero R hace esa limpieza para mejorar los resultados en la minería de textos posteriormente a eso R tiene la capacidad de desplegar en pantalla y de calcular las palabras cuáles fueron las 5 10 15 20 palabras top que R encontró en el texto una vez que se limpió por medio de la función head y se invoca el archivo que uno va encadenando desde el inicio y se utiliza se utiliza este sufijo freak para que él vaya calculando la frecuencia con la que aparece en el texto y le despliega en pantalla las palabras top que él encontró y como último paso ya es consisten en la construcción de la nube de palabras como tal ya uno la diseña por medio de la función de word cloud y lo que simplemente uno va ajustando la escala la máxima cantidad de palabras por nube y se le da un poco de color y un poco de formato a la nube y ya se ejecuta el código como tal encadenado y se supone que ya ese es el resultado final de la nube verdad entonces ese fue el proceso que se siguió en R bien toda vez que ya conocemos un poco en qué consistió el trabajo en Python y en qué consistió el trabajo en R este veamos claramente acá en una cuarta etapa los resultados que se obtuvo en Python como primer análisis de textos como les decía sobre las 30 palabras generales del texto consolidado podríamos ver en pantalla ese gráfico de barras que hace el conteo de hits para cada una de las palabras identificadas y allí se puede observar una una gran mayoría de hits para la palabra mar y para la palabra amor y acá podemos ir ya empezando a montar el rompecabezas del estilo de él como escritor y eso fue un asunto absolutamente involuntario él nació en Punta Arenas y durante a mediados de su infancia más o menos desde la edad de 9 años su familia se vino para San José donde construyeron su vida hasta la fecha y pero el mar la costa todo lo que tiene que ver con la playa el mar como tal el océano todo ese ambiente evidentemente jugó un papel importante influenciaron muchísimo su estilo como escritor aparte también de la palabra amor porque él siempre se consideró como un escritor enfocado hacia el romanticismo puro hacia las emociones hacia todo lo que viene adentro y que sale en aras de buscar escenarios optimistas escenarios esperanzadores y da la casualidad que el ejercicio en Python hace un hit grande pero en en las palabras amor y mar bien ese mismo gráfico de barras se puede transformar en un gráfico de líneas donde en el eje X está la cantidad de lustros desde el 1 hasta el número 6 y en el eje Y está la cantidad de hits para cada una de las de las de las palabras que están identificadas acá en esta área del gráfico donde se dieron en esta área acá a la izquierda en la en el área derecha fue donde se dio la mayor producción de escritos pero es donde precisamente aparece también las dos palabras que obtuvieron mayor mayor cantidad de hits ahora en el centro del gráfico las curvas bajan porque bajó la cantidad de escritos pero fue su evolución como ser humano no fue encauzado por algún criterio voluntario simplemente fue su evolución como escritor pero lo interesante es que tanto en el gráfico de obras como en el de líneas se pueden identificar los hits mayoritarios que se obtuvieron ahora el resultado que se obtuvo en el segundo análisis que fueron las posturas en el cuadrante positivo se puede ver claramente lo que es el cuadrante amoroso donde surgieron palabras como amor como alma como blanca como calor que son palabras que se pueden adaptar a un perfil amoroso a la derecha arriba se observa el perfil soñador donde hay palabras como cordillera mar viento río universo donde su estilo sueña con escenarios donde la vida de alguna otra forma puede ser mejor hacia escenarios con esperanza luego está el cuadrante romántico donde aparece silencio donde aparece noche donde aparece mujer ¿verdad? enfocándose a un área más romántica y por último el otro cuadrante que son los hits del perfil optimista donde aparece jaguar donde aparece consuelo donde aparece acariciar sueños ¿verdad? donde su estilo versa hacia un escenario digamos optimista bien y en el cuadrante negativo ahí están los cuatro perfiles que son los cuatro gráficos el estilo pesimista no arroja ningún hit ninguna palabra pesimista fue encontrada por el algoritmo de Python no hubo hits para pesimista no hubo criticador ¿verdad? tampoco hubo solo un hit que fueron 16 palabras para la palabra mejor en el cuadrante envidioso pero haciendo la reflexión respectiva esta palabra mejor yo personalmente creo que fue hacia tratar de mejorar mi condición personal respecto a otra condición ya sea de otra persona o de otro entorno ¿verdad? pero solo un hit de una palabra y en el último cuadrante es el cuadrante el cuadrante rencoroso hubo muy pocos hits sobre todo para la palabra cuenta para la palabra olvidar y la palabra recordar sobre todo enfocado a lo que es recordar viejas experiencias que no fueron muy agradables de repente olvidar situaciones que no fueron tampoco muy agradables pues bien pero a nivel comparativo si se comparasen esos esos cuadrantes tanto en la postura positiva como en la postura negativa se ve claramente la diferencia de hits en la cantidad de palabras de una de un área a otra y entonces a raíz de ese ejercicio se podría concluir que el estilo de él como escritor y su evolución durante el tiempo fue mayoritariamente hacia la postura positiva dado que hubo muy pocos hits en la postura negativa ¿verdad? entonces al final ¿qué se concluye? por lo menos en Python que la palabra amor y mar fueron las que tuvieron una mayor cantidad de hits después al final la cantidad de hits evaluados en la postura positiva y en la negativa fueron de 3405 hits y el 98% se enfocó en la parte positiva y complementariamente solamente el 2% es decir 35 hits de 3405 se consideraron como hits de la parte negativa bien ahora ¿cuáles son los resultados del ejercicio de la nube de palabras en R? una vez que se corrió todo el proceso que les narré anteriormente para construir las nubes de palabras para cada uno de los lustros se tiene que esas nubes de palabras parar para cada uno de los lustros precisamente en el 75 al 80 la palabra mujer siempre amor muy romántico posteriormente pueden ver acá en el centro la nube para el lustro del 81 al 85 donde aparecen palabras como vida quiero siempre amor estrellas la nube para el lustro del 86 al 90 quiero amor igual aparece cuerpo aparece recuerdo luego la postura para el lustro del 2001 al 2005 aparece cordillera aparece siento alma vida sigue amor se entra bonita noche lejos del 2006 al 2010 se centra mucho en alma oscura calle y se cierra con la nube palabras para el 2016 al 2020 donde igual ya sigue la palabra amor pero aparece aparece bosque aparece cordillera aparece volcán en fin muy enfocado hacia la naturaleza bien toda vez que hemos conocido estos resultados de cómo ha sido la evolución de él como escritor a raíz de los hits que hemos visto en Python y en R procedemos entonces al al cierre y que es lo que quiero compartir casualmente con ustedes déjenme nada más migrar así el cierre bien entonces lo que hemos visto hoy como una pincelada de lo que se puede hacer en un área de textos y como una área específica de esta disciplina porque es una disciplina muy vasta se concluye como cierre que a través de este ejercicio y a través de los ejercicios que siguen las diferentes organizaciones públicas y privadas en el mundo las personas que trabajan en esta área es que se pueden determinar categorías se pueden determinar perfiles se pueden construir estilos se pueden definir evoluciones se pueden también edificar patrones clasificaciones y tendencias ¿verdad? todo eso sumado da un caldo de cultivo bien valioso para la inteligencia de negocios máxime hoy día con la amplitud enorme del desarrollo web el desarrollo de contenidos en redes sociales el estudio de discursos el estudio de documentos digitales el estudio de estrategias de publicidad estrategias de marketing elementos competitivos en doctrinas en políticas públicas en documentos públicos en fin una vasta casi infinita gama de textos dentro de los cuales se pueden obtener todos estos elementos para construir un rompecabezas lo más aproximado posible a lo que podría ser la realidad de lo que se puede extraer de un texto independientemente del tamaño del texto o de el origen de ese texto del idioma de ese texto ¿todo para qué? para obtener datos evidentemente que sean como inteligentes para tomar decisiones empresariales o para mejorar la competitividad de una empresa en el mercado para obtener y extraer elementos competitivos de los rivales en el mercado para mejorar como profesional para nuestro trabajo diario en nuestras labores profesionales personales dar un valor agregado sobre diferente tipo de informe lectura de discursos en fin y por último o versa al final el embudo desemboca en decisiones porque al final del día la vida se compone de decisiones nuestro trabajo diario son decisiones desde levantarnos de la cama hasta acostarnos nosotros tomamos una inmensa cantidad de decisiones durante el día al igual las empresas las empresas inician un génesis terminan en un epílogo tomando decisiones la calidad de esas decisiones van a versar sobre los niveles de supervivencia de las organizaciones en el mercado y no solo unas finanzas sanas no solo un marketing robusto no solo una publicidad agresiva no solo controlando gastos administrativos sino focalizando la atención en cómo extraer elementos distintivos de la minería de textos ya sea hacia lo externo de las empresas o hacia lo interno se puede asegurar la supervivencia y este ejercicio que les acabo de compartir para evaluar la evolución de un escritor en el tiempo es solo una ilustración descriptiva de lo que se puede hacer con el text mining yo los invito de corazón a seguir este trabajo hay poco material en realidad sobre experiencias en el mercado en este tipo de disciplina pero se trata de ser trailblazers se trata de ser de ser pioneros y se trata de evolucionar hacia estratos donde la exploración no es lo suficientemente robusta como se han dado en otras disciplinas pueden seguirme en twitter yo frecuentemente estoy compartiendo mis insights ya sea a nivel personal como profesional en twitter y agradecerles a ustedes como les dije al principio el enorme privilegio de su tiempo sobre todo a Darta Latam por el espacio por la oportunidad y a German a Franz a Ronnie a Andrea por la coordinación de las últimas 6 o 7 semanas para que este webinar fuese una realidad y cierro agradeciendo también a mi papá en un plano personal por compartir su trabajo conmigo de repente no es algo que sea increíblemente complejo es una herramienta sencilla pero ha arrojado resultados interesantes y agradecerle el poder tener el honor de evaluar su estilo durante tantos años y poder compartir un poquito de la experiencia que él tuvo escribiendo y compartiendo con nosotros con mis dos hermanos y mi mamá en la casa sus escritos que yo sé estoy segurísimo que salieron salieron de su corazón y agradecerles de nuevo el tiempo y les envío un gran abrazo y una invitación a seguir dateando como lo hemos venido haciendo y espero vernos muy próximamente o escucharnos muy próximamente en futuros espacios muchísimas gracias a todos por su atención espectacular Roberto muchísimas gracias tenemos tenemos bastantes minutos para consultas yo tengo algunas pero primero quiero abrir el piso quien quiera puede quitar el micrófono y por favor hacer alguna pregunta Roberto y quitar el mute perdón hola 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 roberto muchas gracias por la presentación muchas gracias a ti por conectarte tengo tengo algo de experiencia trabajando no con python sino con r en una canción similar y uno de los problemas que conseguí era que la mayor parte de los diccionarios para hacer lo que ellos llaman análisis de sentimiento esa clasificación que tú hacías en los estilos son venían del inglés y no se traducían muy bien al español entonces mi pregunta tiene que ver con qué tipo de lexicón o diccionario usaste o si creaste o sea o si tú mismo elegiste a priori esas palabras para para esos comportamientos románticos soñador cómo hiciste esa parte claro que dice que me preguntas eso el trabajo que hicimos por lo menos nosotros fue con una clara intención de determinar esos estilos pero claramente tuvimos que definir palabras tuvimos que definir palabras de hecho él como escritor las definió y evidentemente me las envió pero el trabajo se hizo sobre palabras específicas si tienes razón los diccionarios en R son casi todos en inglés y es difícil adaptar eso a textos que son en español en este sentido por eso fue que entonces decidimos trabajar con palabras predefinidas para determinar hacia dónde se movía la tendencia pero sí ciertamente uno de los retos uno de los más grandes retos es diccionarios en español pero sí por eso fue que tuvimos que definir palabras previamente y lo otro es habían palabras que no eran palabras sino dos por ejemplo pájaro carpintero tú cuando hiciste el análisis en Python también estabas buscando palabras específicas o simplemente él te reportó la frecuencia de todas las palabras que consiguió y tú elegiste las que tenían mayor frecuencia no lo que hicimos fue que bueno empezamos a anotar el ejercicio y entonces llegamos al acuerdo de que él se iba a sentar de acuerdo con las posturas y los estilos a definir las 30 palabras para cada postura de acuerdo con la experiencia misma que él haya tenido haciendo los escritos y para las palabras que estaban compuestas por dos vocablos en ese sentido pájaro carpintero lo que hicimos fue que hicimos una purificación donde le añadimos el dash bajo al código y al texto como tal para que pudiese identificarlo pero sí o sea él fue el que definió las palabras y me las envió después y yo las cargué al algoritmo ok ok ya entiendo sí o sea que hacerlo claro se requiere un poco más de cuidado que ustedes lo tuvieron porque conocían el texto sabían muy bien lo que querían claro en este caso sí el ejercicio fue muy intencional ¿verdad? alguien podría pensar que fue que podría definirse como un sesgo bueno fue con la intención de determinar hacia cuál postura se movía la tendencia pero claro uno puede cargar un texto enorme a un algoritmo generalizado donde no necesariamente hay un conteo de hits y que despliegue el listado completo de palabras que contó en el texto para determinar perdón cuáles fueron las que más encontró pero en este caso nos movimos con la intención de movernos en esos cuadrantes en esos cuadrantes que definimos previamente vale muchas gracias bueno muchas gracias gracias ¿hay más? vamos a ver Roberto una consulta sí don Bernal ya no no vive en Punta Arenas ya no vive en Punta Arenas correcto desde hace mucho tiempo me llama mucho la atención que a través de las novenas de palabras que evolucionaron la evolución se ve que la la época final que mostrás se acumula alrededor de palabras que podrían evocar mucho los paisajes que uno ve en Punta Arenas como mar agua montañas ese tipo de cosas entonces eso me llamó bastante la atención y quería como confirmar ese sí sí claro que hecha que lo dice sí porque lo que pudimos ver también en el último lustro de los últimos cuatro o cinco años para acá es que él se centró muchísimo en la naturaleza ya no tanto en las emociones como tales humanas sino ya en el sol en el bosque en el viento en los árboles en las montañas y bueno si ustedes quieren seguirlo él él se llama Bernal Delgado Castro y lo pueden seguir en Facebook él muy frecuentemente está subiendo pequeños textos muy enriquecedores donde él habla de todo eso él habla de la rutina diaria de uno pero deteniéndose un poco y pensar bueno tengo que detener el tiempo en este momento para reflexionar qué estoy haciendo bueno voy por la avenida central estoy observando un pájaro pecho amarillo que está parado en un cable él vuelve a ver hacia el oeste y el oeste está lleno de nubes grises donde muy probablemente venga la lluvia pero esa lluvia va a mojar los suelos y van a hacer nuevos productos para que nosotros comamos ese tipo de escritos se los hace en Facebook entonces si quiere lo puede seguir invito a todos a seguirlo es increíblemente interesante y enriquecedor es bien distinto a lo que todo el mundo escribe en Facebook o lo que por lo menos lo que podemos leer típicamente en Facebook sobre todo ahora con el COVID-19 que es el 99% de los posts para que se refresquen para que vean un poco el estilo del actual que evidentemente ha sido un poco diferente a lo que pasó antes pero si él cierra mucho con el tema de la naturaleza de acuerdo con el ejercicio que hicimos Roberto ya estamos sobre el tiempo pero hay una pregunta que me gustaría que me respondieras muy brevemente por el mismo motivo y es ¿cómo decidiste y qué criterio usaste para decidir qué parte de tu análisis se hace en un lenguaje o en otro? ¿Critiraste entre Python y R y estoy muy interesado en saber cuál fue tu criterio para decidir qué hacer en qué plataforma? Claro yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta más viniendo de alguien como vos con esa capacidad de análisis y eso tengo que abrirme el corazón y ponértelo aquí a la cima que no se puede ver en pantalla pero mi aventura en datos empezó en Python de hecho mi papá fue el que me invitó a estudiar Python y bueno empecé a llevar cursos empecé a trabajar poco a poco en codes de Python enfocado al trabajo mío en TheSaf que es un poco lo que es series históricas de datos y una vez que conocí a Sergio que está acá conectado que para mí ha sido un honor enorme haberlo conocido porque él es uno de los mejores del país en R empezó mi trabajo en R empecé a explorar R de la mano de él en la de SAF y también me encantó evidentemente entonces cuando empezamos el trabajo en Python ya bastante avanzado pero quise explorar qué posición tenía R respecto a la minería de texto sobre todo en un ejercicio simple como una lluvia de palabras de hecho Sergio me ayudó mucho a notar el andamiaje de las nubes de palabras y los resultados fueron bien interesantes entonces al final lo que yo quise fue complementar cómo puede trabajar Python en minería de textos por lo menos en el WordCamp y cómo puede R también analizar el mismo texto en nube de palabras y tratar de comparar los resultados hay pequeñas variantes porque R hizo un trabajo un poco más fino porque hizo una limpieza del texto que no hizo Python pero ambos resultados arrojaron panoramas bien bien interesantes bien enriquecedores que si uno toma esos dos esos dos universos R y Python y los pega ¿verdad? ¿sí? o por lo menos verlos uno a la par del otro uno puede enriquecer un poco más el análisis pero versó por ahí ver cómo puede arrojar Python los resultados y cómo se pueden comparar en R ¿verdad? y obviamente el código el ambiente el tipo de función cambia de un lenguaje a otro pero pero lo que quisimos fue complementar y enriquecer un poco más el ejercicio y ahí aprovecho para agradecer a Sergio por el por el consulting hace un par de semanas no, no, que va con gusto Germán ¿estás en mute? creo que sí estás en mute ¿estás en mute? ¿estás en mute? Gracias. Germán, estás en mute, cualquier cosa. Uy, perdón. Hace rato estoy en mute. Gracias, Sergio. Muy brevemente, le estaba dando un agradecimiento enorme a Roberto por la excelente presentación y también a don Bernal por proveer la materia prima a don Roberto. Y les recordaba que los webinarios suceden todos los terceros jueves del mes, por lo que esperamos anunciar el de abril muy prontamente. Invitarles a ver este webinar y todos los demás que han sucedido anteriormente en el canal de YouTube de Data Latam. Y finalmente, invitarles a seguir conversando con nosotros a través de Facebook, Twitter o nuestros correos, como gusten. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Y por favor, todos manténganse en su perspectiva de las cuarentenas para que nos podamos todos ver sanamente en un mes, que no haya ningún suceso por medio. Muchísimas gracias. Y gracias, Sergio, por avisarme el mute. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. Chao.